Soy del Caribe, soy latina Chiquil chica y antevida En la melodía está mi vida El ritmo me domina y comienza a cantar Porque soy rumbera, hay música en mis venas Si muevo las cadenas no puedo parar Porque soy rumbera, hay música en mis venas Cuando el día no suena no me puedo controlar Me gusta la rumba, rumba y también la zumba Zumba con tantas andongas, nunca yo puedo parar Me gusta la rumba, rumba y también la zumba Zumba con tantas andongas, nunca yo puedo parar Es que me gusta el reggaetón La salsa, la cunga, el merengue Bailo con el corazón Para toda mi gente y vamos pa' arriba Vamos pa' abajo Dame una vuelta Y nos meñamos y otra vez Vamos, vamos pa' arriba Vamos pa' abajo Dame una vuelta Y nos meñamos, vamos, vamos Porque soy rumbera, hay música en mis venas Si muevo las cadenas no puedo parar Porque soy rumbera, hay música en mis venas Cuando el día suena no me puedo controlar Me gusta la rumba, rumba y también la zumba Zumba con tantas andongas, nunca yo puedo parar Me gusta la rumba, rumba y también la zumba Zumba con tantas andongas, nunca yo puedo parar Porque soy rumbera, hay música en mis venas Si muevo las cadenas no puedo parar Porque soy rumbera, hay música en mis venas Cuando el día suena no me puedo controlar Me gusta la rumba Porque soy rumbera Me gusta la zumba Porque soy rumbera Me gusta la rumba No puedo parar Me gusta la zumba No puedo parar No puedo parar Quien se saca a mi Célula Music Con la firma del Kire DJ Unii Mi bambú